Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quiere un besito o un naki, puria flota como Nagasaki, grande los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. El puri sobresale de mi traje, no... El puri sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje, hay que yo me sé lo que tu crees que no sabe, dice el que no quiere pero si quieres comulo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que enos sé un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki. Bambi baila taki-taki, despacito, suavemente, al oído. Yo te canto, tú me bailas. Mami mueve esa tanga. Hasta abajo le gusta el drag. Rosa me le trae el sandunga. Para que va a bailar, como le encanta esa gata. Ugata, 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 Ugata. Uga esta uga esta uga insta Uga esta uga esta Uga insta Uga insta Me sagrado TE houbu Gracias.